Recordemos quién es Lear. Es una multinacional estadounidense que en el 2009 se declaró en bancarrota en su país de origen y a la vez se denunció a sus directivos que se repartieron 20,6 millones de dólares ese mismo año. Esta situación pareciera repetirse en Argentina con el despido de 200 trabajadores a finales de mayo y el presunto cierre de la fábrica. Ya va prácticamente más de dos meses que estamos en conflicto. Primero con suspensiones sin goce de sueldo y después despedidos con causa. ¿Qué significa con causa? Que no nos pagan la indemnización. Estamos en la calle sin un mango que nos echó una multinacional. Supuestamente tenemos un sindicato que se les mata, que es el que tiene que cuidarnos a nosotros, que es el que tiene que defender a los obreros. Pero está transando con la patronal, está transando con el Ministerio de Trabajo. El Ministerio no permite que los delegados, nuestro delegado, que participen en esa reunión, que para nosotros que participen ellos es clave. Por eso lo elegimos, ¿no? De manera que no hay que tener una votación. El Grupo Sindical de los Trabajadores, ESMATA, pareciera que está del lado de la multinacional, pues no denunció las suspensiones y despidos ilegales en su momento. En pasadas asambleas no dejaron participar a los que no estaban de acuerdo y los trabajadores la denunciaron fraudulenta. Hay 330 compañeros que están dentro de LEAR sin comisión interna, que tienen prohibido hablar, que no pueden ir a la enfermería cuando se rompen, que están amenazados, que lo están apretando, que lo está apretando el sindicato, lo está apretando la patronal. Y somos obreros, loco. Somos obreros como son todos ustedes. Para la gente que maneja en este momento el sindicato, no nos vemos representados, sino que nos vemos abandonados. Ya lo ves acá. Acá vienen los maestros, otros trabajadores de otra fábrica y el sindicato no está. Esto son 200 personas, son 200 familias que, imaginate que por un despedido hay mínimo dos personas atrás. Es muy injusto. Es injusto. Es injusto que nosotros aportamos a un sindicato y este sindicato no nos viene a defender como lo que tienen que hacer. Es algo que tienen que hacer. Ellos tienen que poner a la cabeza de nuestros reclamos porque ellos no pueden permitir tampoco, no pueden permitir despido. Después de 10 años de llenarse los bolsillos, como dice Cristina, de juntar la empala, ahora nos dejan en banda. Desde hace cuatro meses hasta hoy, los trabajadores se encuentran en pie de lucha, intentando por medios como la protesta, el cierre de las calles y los acampes que su conflicto sea escuchado. Y prometen que no dejarán de luchar hasta que su situación de desempleo sea remediada. La lucha continúa. Somos obreros, tenemos aguante, tenemos fuerza de nuestra familia, tenemos fuerza de las agrupaciones, de los docentes que antes ya lo tenía un poco ahí porque fui alumno. Les quiero decir a todos gracias y aguante su lucha que la contra también es igual. Gracias compañeros. Gracias.